Cuando sientes frío en la mirada Cuando alguien ha roto tu sonrisa de tu lugar Y tu carita de porcelana se acuerda de su mano Mano yo me paro No es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas más No es hora de empezar a andar No rompe tu jaula Cuatro primaveras calladas Las rosas secas ya no saben perder Sienten las espinas que reclaman Pinchando bien a lo adentro No es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas No es hora de empezar a andar No rompe tu jaula Escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Y salta que la cama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Hay el alma Cuando sientes que nunca lo extrañas La lluvia cae destillando una ciudad Tus peras gotas no calan Tus peras gotas no calan tu alma Sus barcas en tus ojitos secos No podrán remar De nada vale ya llorar Se acabaron las lágrimas Y si te rompe el alma Sientes que ya no hay marcha atrás Y si te rompe tu jaula Escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta que la llama te abraza Los momentos se pasan y se te muere la alma Baila el alma y siente la llamada de la libertad Rompe las cadenas que te hacen llorar Carretera y monta no lo piensen más Salta, ríe, baila Siente la llamada de la libertad Te rompe las cadenas que te hacen llorar Carretera y monta no lo piensen más Salta, ríe, baila y escapa Que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta, que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Guay, escama Que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta, que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Guay, el alma Guay, el alma Guay, el alma